Érase una vez una princesa preparándose para una noche muy especial Princesa Arcoiris, su peine mágico usará Mariposas en su pelo y en el tuyo habrá Barbie, princesa Arcoiris, su piel ¡Eso es hermosa, Barbie! A una fiesta el príncipe vendrá Y con él, ella bailará Barbie, princesa Arcoiris, viene con accesorios de mariposas para Barbie y un broche para ti ¡Gran momento para ser niña! Barbie ¡Gran momento para ser!